Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a ver la diferencia entre so y such. ¿Estáis preparados y preparados? ¡Here we go! So y such son dos palabras que nos pueden causar confusión, ya que ambas se pueden traducir por tan o tanto. Es decir, que ambas se usan para enfatizar algo, pero se diferencian en el modo en el que se usan. Vamos a ver cada caso. Podemos usar so junto a adjetivos o adverbios para intensificar su valor. Por ejemplo, You are so funny. Eres tan gracioso. También podemos usar so junto a cuantificadores, como much o many, para resaltar que la cantidad es muy grande. Por ejemplo, I love you so much. Te amo tanto. There are so many people in the world. Hay tanta gente en el mundo. Such también lo usaremos junto a un adjetivo, pero además, dicho adjetivo deberá ir seguido de un nombre. Por ejemplo, It's such a wonderful movie that I watched it several times. Es una peli tan maravillosa que la he visto muchas veces. De hecho, también podemos encontrar such directamente acompañado por un nombre, sin necesidad de adjetivo. En este caso lo podemos traducir como tal. Por ejemplo, In such case, you have to follow the instructions. En tal caso, debes seguir las instrucciones. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Completa las frases con so o such. Completa esta frase. ¿Qué pondrías? So o such. Pondríamos such. La frase quedaría así. This is such a delicious ice cream. Completa esta frase. ¿Qué pondrías? So o such. Pondríamos so. La frase quedaría así. I've studied so much. I'm exhausted. Completa esta frase. ¿Qué pondrías? So o such. Pondríamos such. I could not believe she did such a thing. Y por último, completa esta frase. ¿Qué pondrías? So o such. Pondríamos so. You are learning so quickly. Y esto ha sido todo. Espero que este video te haya sido útil y ahora tengas clara la diferencia entre so y such. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!